¡Ey! ¡Bienvenidos hasta el nuevo vídeo! ¡Ay no se presenta! ¡Se presenta más crack! ¡Ey! ¡Bienvenidos hasta el nuevo vídeo! ¡Soy MyCrack! ¡Y estamos de vuelta con FleshVega! ¡Ey! ¡Y! ¡Por aquí no os reconozcáis! ¡Con el renovado y delgado Esparta! ¡Adelgazó 30 kilos! ¡Si! ¡Por eso estoy reconocible! ¡Oye! ¡De verdad! ¡Que chistado! ¡Vas a dejar de meterse con mi...! Creo que no va a dejar de meterse con nada ¡Yo te vengo Esparta! ¡Así nos las gastamos en mi pueblo! ¡Aaah! ¡I'll be fake! ¡Bueno ya sabes! ¡Qué le pasa a esto! ¡Ya sabéis cómo va esto chicos! ¡Tenéis que ver el vídeo! ¡Y luego al final! ¡Tenéis que votar en la encuesta que está ahí arriba a la derecha! ¡Quién ha tenido una muerte más estúpida! ¡Pero esperamos al final! ¿Dónde está? ¿Dónde está la encuesta? ¡Arriba a la derecha! ¡Creo que voy ganando! ¡Esto es lo fuerte escondida! ¡Vale! ¡Esparta! ¡Team! 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 ¡Te lo cortas! ¡No escapes de tu este Wagner Flex! ¡Maldita rata a moxinarme! ¡Sal de ahí! ¡73owania rata rata, welcome! ¡Ah, este es mi arma! Espera, yo sé cómo solucionar eso Ahora vas ganando tú ¿Qué más que nos puso a ganar? Sí, ahí va Yo no puedo ganar en esto, soy demasiado severo, ¿sabéis chicos? Soy el inmortal Mike Crack Eras un maldito equipo En realidad esto no va de ganar Va de perder porque el que El que no muere es el me... ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a intentar sobrevivir de forma pacífica, ¿vale? Hay que conseguir una escopeta, hay que conseguir la escopeta control No, no, hay una forma, hay una forma, mira, mira ¿Hay una forma? Mira, 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 mira Hola, 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 es verdad, es verdad Es verdad No, 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 estabas muerto, ¿no? Estaba muerto de este pecho Estaba muerto de este pecho ¡Esparta! ¿Qué haces? ¿Qué haces, idiota? Esparta condenado a muerte por comerse todos los recursos de la humanidad ¡No me arrepiento de nada! ¡Espera a muerte de la vida! ¡Madre mía, el imparable! ¡El asesino! ¡El impalador! ¡El impalador! Una cosa que aprendí en Kung Fu, fantástica, me salenza Es que me voy hacia atrás solo, que se va hacia atrás, que se va hacia atrás, que se va hacia atrás e inútil ¡Michael Jackson, tranquilízate! Bro, bro, ¿entiendes que él no sabía Kung Fu y por eso lo mataste? ¡Sí! ¡Tienes que tirármela a mí! ¡Venga, venga! ¡Espera, espera! ¡Tírame esta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has tirado? ¿Pero cómo me trajé? ¡Hacia mí, hacia mí! ¡Quítate cada vez! ¿Qué? ¡Listo, es la siguiente arma que venga! ¡Tara, tara, 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 tara! ¿Qué creías que iba a pasar? ¡Que no estaba listo! ¡A ver, ya has dicho, ya has dicho, cuando venga! ¿Te puedes suicidar para que mi leyenda continúe? ¡No! Llego tu momento, Flex ¡Oh, me salvó! ¡Es mi salvador! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¿Puedo hacer que esto se balan? ¡Nos ha salvado! ¡Nos ha salvado! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Bumba! ¡Nos ha salvado! ¡Adiós! ¡Mira, mira cómo corro! ¡Mira, mira cómo corro! ¡Mira, mira cómo corro! ¡Soy Rambo, chaval! ¡Soy, soy Forrest Gump! Lo vives como una caja de bombones ¡Nunca sabes lo que te va! ¡No! 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 ¡Mamá dijo que eres todos los que hacen tonterías! ¡A ver! ¡Esparta! ¡No me preocupa crecer contigo! ¡Aaah! ¡Te apaguezco contigo! ¡Tengo derecho a pegarte! ¡A pegarte! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! 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 ¡Que pasaste! ¡Que pasaste! ¡Nicolai! 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡No ganaste! ¡Si! Ponte, ponte normal Mamá dijo que los tontos son los que hacen tontería Eh, eh, esparta Esparta Pero puedo parar tu bala, puedo parar tu bala, dispara, dispara Pero, pero, sueltase armas, si no, no No hombre, quiero parar tu bala Suelta el arma y me rebotas el cañón Vale, despacio, puedes soltarlo Confío en ti, si me lo rebotas Eres, eres, acepto mi derrota Si lo rebotas Una, dos, tres Remotalo, idiota Remotalo Bruin, yo vi que se chocó contra una pared Mamá dijo que los tontos Son los que hacen tontería Mi mamá también dijo A ver si le ha cogido una moto ¿Pero qué era? No, chavales Voy a enseñarle humor Porque ustedes no saben nada Esto que va un balanco entero A un banco No, 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 déjame, déjame que me enchiste A ver Había una vez un pollito que estaba por el culo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Vale, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, chicos, que estamos muy graciosos Se nota que no se los ha comido la misma un payaso El que haga el chiste más, más gracioso se salva El que no lo mate, ¿vale? Empiezo yo, empiezo yo Siendo tú claramente... Pero déjame contar el chiste Cuenta, cuenta A ver, esto que va un... Me iba a contar mi chiste Es que iba a ser malo de un principio ¡Pero era tan malo que se iba a volver bueno! Vale, vale, porque a... Porque a este malo que suelta, al otro le mete un disparo Vale, me toca a mí Si mal se ríe, no me metes disparo Vale, vale, vale Va Esparta y hace ejercicio Es bueno, es bueno Esparta, te toca, te toca Había un pollito que se sentó y se murió Porque... Lo malo es que me ha hecho gracia Pero porque lo ha contado un vale Ponto este Te toca, te toca Va, va Había una vez... Esto es buenísimo, eh Disparale, no me hace gracia Ya, pum Vale, te toca Esparta Me toca, me toca Había una vez... Bueno, bueno Me toca bien ¿Pero qué haces? Eso va con todas las reglas Es que no me he terminado Va con todas las reglas Cuenta el chiste ¿Yo? Pues esto que va a un pavo a un banco Y dice Se ha suicidao Se ha suicidao para no escuchar chistes míos Rubi Yo habría hecho lo mismo si pudiese No le he creado, me mataron A ver, a ver, voy yo, voy yo Me toca, me toca, me toca escuchar el chiste Esto es demasiado bueno, eh Vamos para reiros Esto... Que va... Hay un español Un inglés Y un mexicano Y van a un banco Y dicen... ¡Pruuuu! ¡Pruuu! 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 ¡IL VARI! ¡IL VARI! ¡IL VARI! ¡IL VARI! ¡IL VARI! ¡IL! ¡IL! ¡Bueno! ¡Que dice un hombre entre dos vallas! Vaya hombre No, dite El karma querido que sobreviva El más gracioso No te lo mereces El karma no tiene ni idea de lo que habla A ver, a ver, cuéntate un chiste Pero si no me hace reír, te reviento, chaval Vale, vale, vale Va un colombiano y dice Pero que lo ven, niños Deja de... Que es nieve, idiota, es nieve Que me morí Se murió de sobredosis Espera, a ver, me toca a mí Van dos chinos y una moto Y dice el de en medio Esto es buenísimo, eh Va Willyrex y a Lesslie en una moto Y entonces te cae Willyrex y dice No, vale, me cae de dos chistes Nada, esto da un perculo Que igual se ha estado así por siempre Este es el chiste definitivo Va a Esparta un banco Y sabéis que dice No, vale No, dice Cuatro Mac Menús grandes con patatas y Coca-Cola No Que, a ver, va Ahora, ¿quién tiene el arma? Yo tengo El corazón Y yo tengo Pues tengo el revólver, ¿no? No, tío Te lo llevas para más Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau ¡Gracias!